Muy buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas. Quiero darle una felicitación a todos los padres aquí presentes. Gracias por existir y gracias por tomar su rol como padres de sus hijos para la gloria de Dios. Si usted no me conoce mi nombre es Manrique Salazar, soy pastor aquí en la iglesia familia, perdón, iglesia Emanuel. Y la iglesia que plantamos se llama iglesia familia de fe. Tengo más años diciendo soy pastor de esa iglesia que de esta, pero definitivamente soy el pastor, uno de los pastores aquí en Emanuel. Y de verdad que es una alegría que podamos estar juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy no voy a hablar específicamente al día del padre, pero lo voy a traer a correlación para que podamos referirnos a ese rol en alguno de los principios que vamos a escudriñar del texto. Seguimos estudiando sobre el libro de Génesis. Hoy vamos a terminar nuestra serie El Dios de Bendición y quiero llevarlos al último texto de la serie que va a ser capítulo 11, la última parte y capítulo 12, los primeros tres versículos. Si puedes ir allí te lo agradezco para leer, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partes. Capítulo 11 y si puedes estar ahí en versículo 10. Capítulo 11 versículo 10 y dice así. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue padre de Arfazac, dos años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfazac y tuvo otros hijos e hijas. Arfazac vivió 35 años y fue padre de Sala y vivió Arfazac 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 14, Sala vivió 30 años y fue padre de Eber y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. El texto, la genealogía va a continuar y el último, el último en versículo 26 dice. Tare, el papá de Abram, vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nacor y de Haram. Esta es la primera sección, los llevaré a otras secciones en el resto del sermón y voy a pedirle si podamos orar y poner este ratito en manos del Señor. Padre, en esta tarde te suplicamos, nos guíes para poder estudiar tu palabra y encontrar una vez más, Señor, esa preciosa determinación tuya. Señor, de bendecir todas las familias de la tierra en Cristo Jesús. Pedimos que en esta mañana nos puedas ayudar a entender más esto y a dejarlo transformarnos para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo, oramos. Amén. En esa primera sección vemos un, vemos algo en común. Esas presenta 10 generaciones en esos primeros del versículo 10 al versículo 26. 10 generaciones conectando a Sem, el hijo de Noé, conectándolo con Abram. Queriendo decir, Moisés, de que Abram viene de Noé. Capítulo 10 no lo estudiamos, pero si ustedes van y lo estudian y ven las generaciones de capítulo 10, está tratando de decir que Noé viene desde Adán. Adán conectado con Noé, Noé conectado con Sem y Sem conectado con Abram. Quiere decir, de que Abram, que ahora va a ser la persona sobre el cual el libro va a poner los ojos, que nos enfoquemos ya no a través de un linaje, pero de una sola persona, que va a empezar a ser desarrollado en los siguientes capítulos, nos dice de que le pongamos el ojo muy importante a esa conexión, que Abram viene descendiente directo de Adán. ¿Por qué esta conexión? Porque el Nuevo Testamento nos va a conectar a Abram ¿con quién? Con Jesús. Entonces, si Abram está conectado con Jesús, Jesús está conectado con Adán. ¿Tiene sentido? Muy bien. Ahora, dejando eso en pausa, voy a pedirles que puedan seguirme con la siguiente ilustración. Este texto, desde 11.10 hasta 12.9, hasta 12.3, el tema es que Dios sigue, el patrón es de ver siempre a Dios, en todos estos capítulos hasta el final, completamente determinado a cumplir la promesa de bendición. cuando viniese la semilla de la mujer, la descendiente de la mujer, que sabemos que es Cristo. Pero esa bendición la quiere llevar a cada familia de la tierra. Y ese es el tema de nuestra sección, que Dios lo vamos a ver determinado a llevar esa bendición, cumplir esa promesa de bendición y llevar la bendición a todas las familias de la tierra. Les cuento una anécdota. Una anécdota no es una historia, una anécdota es algo que se menciona, pero que no necesariamente es cierta, pero que tiene un punto. De donde yo vengo hay muchas playas. Es un país chiquito y los dos océanos están muy cerquitas. Entonces hay acceso a muchas playas. Y en las playas hay lugares, puestos de rescate. No sé si los han visto, son como estas torres de madera que tienen como un asiento en la parte superior. ¿Y quién es el que se sienta arriba? ¿Cómo le llamamos? El salvavidas, puesto de rescate. Si alguien se está ahogando, ¿qué hace el salvavidas? Va y se mete al agua y lo rescata y lo trae a un lugar de seguridad. ¿Cierto? Muy bien. Pues resulta, dice la anécdota, que estaba el salvavidas en el puesto de rescate y un señor se estaba ahogando. Y entonces va y empieza a nadar. No como yo en la anécdota pasada que casi me ahogo. Pero él sí va, él sí sabe nadar. Entonces va y llega donde está la persona, la rescata y la pone en seguridad. La persona le dice, gracias, muchas gracias por salvarme. Y el señor le dice, con muchísimo gusto. Al día siguiente, este señor, el que salvó, viene y le dice, Señor salvavidas, qué lindo es estar aquí en la playa y estar seguro porque estoy bajo su cuido. ¿Usted me permitiría traer una sillita y sentarme ahí a la par para gozar la playa mientras usted está haciendo su labor? Y el salvavidas le dice, sí, por supuesto, traiga la sillita. Y viene y trae la sillita y se sienta. Al día, a la semana siguiente le dice, Señor salvavidas, ¿Usted estaría bien si traigo a mi familia y traigo unas mesitas y otras más sillitas e invito a algunos vecinos para estar aquí? Oh, claro, claro, invítelos. La siguiente semana le dice, Señor salvavidas, y estaría bien que me pueda traer una parrillita para hacer unas carnitas y qué tal una piscinita también. Y el salvavidas le dice, sí, claro, adelante, hágalo. Pasan varias semanas, ¿verdad? Y entonces está toda la gente ahí disfrutando al lado del puesto de rescate y entonces le dicen, Señor salvavidas, ¿no quiere bajar un ratito para que coma con nosotros? Y el salvavidas lo vuelve a ver, sí, sí, está bien. Y entonces baja y come. A la semana siguiente el salvavidas, ya llega un momento de estar bajando y subiendo para comer y subir y dice el salvavidas, mejor me voy a quedar abajo. Y el salvavidas se queda abajo. Pasan meses, pasan años y alguien de los miembros de la sociedad llega y dice, ustedes han visto que entran animales y puede venir gente que tal vez no querramos que entre al lugar. ¿Por qué no hacemos una cerquita alrededor de, pongamos una valla, una cerca para que no entren aquellos que no están autorizados a llegar al puesto de rescate? Y le pusieron cerca y le pusieron puerta y le pusieron una maquinita que solamente con una tarjeta puede entrar uno. Al tiempo alguien llegó y dijo, mira, ahí dice puesto de rescate, pero la verdad es que ya eso no lo hacemos. ¿Por qué no le llamamos country club? Y le pusieron country club. A la semana siguiente alguien dijo, ¿por qué no desarmamos esa torre? Está como en medio de todos nosotros y no nos podemos ver el mar. Y desarmaron la torre. De puesto de rescate a club social, country club. ¿Qué fue lo que perdieron de vista? ¿Qué fue lo que perdieron de vista? No solamente los miembros, pero el rescatador, el salvavidas. Todos juntos perdieron de vista para qué existían, su objetivo. El rescatado que recibió la bendición de ser rescatado se le olvidó. ¿Cuál era la función del salvavidas? Y el agradecimiento de ser rescatado como que no le duró mucho, como tratar de que otros puedan ser rescatados también. También terminó priorizando sus objetivos y sus agendas personales y se dejó de tener un puesto de rescate en el lugar. Pastor, 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 ¿qué tiene que ver eso con el texto? Que la iglesia va a tener siempre la tentación de pasar de ser un puesto de rescate a volverse, ¿qué? Un club social o un country club. La iglesia no puede perder de vista que fue rescatada, que es receptora de la bendición, que es el producto de la determinación de Dios de bendecir todas las familias de la tierra. Pero que una vez que recibimos la bendición, no es como que ahora voy a vivir la vida linda, ¿no? Si recibimos la bendición de la salvación, es como una responsabilidad de poder llevar esas buenas nuevas de bendición en Cristo Jesús a todas las familias de la tierra. ¿Amén? Entonces se vuelve necesario saber qué es lo que está tratando de comunicar Moisés. Porque Moisés en esa genealogía le está diciendo a los israelitas, Israel, la nación de Israel, con un montón de naciones paganas, les está diciendo, ey, ustedes vienen desde Adán, son el linaje escogido de Dios desde Adán. Ustedes son los hijos de Abraham. Pues compórtese como tal. No se olviden, Moisés le está diciendo a los israelitas, no se olviden de dónde vienen ustedes, de la bendición que Dios quiere hacer posible. Ser llegada a todas las familias de la tierra, y ustedes tienen como nación una responsabilidad. Les está diciendo a Israel, las naciones paganas, los reinos paganos, van a poder ver la justicia siendo practicada en medio de Israel. La paz que Dios reina y que le ha regalado a Israel. Si se mantienen fieles a Israel, usted va a poder, ¿qué? Mostrar al Dios de Israel y la gente va a querer venir a Israel. Los israelitas se olvidaron de eso, pecaron contra Dios. El orgullo de los de la torre de Babel estaba en Israel y Dios los castigó. Entonces Dios envió a Cristo, a su Hijo, para que las personas pudiesen recibir la bendición por medio de la fe. Y ahora Él rescata de todas las familias de la tierra, Él rescata tipos de todo tipo de gente y los trae a formar el pueblo de Dios, la iglesia. Y los ha rescatado de la oscuridad y nos ha traído a la luz, pero no para que se nos olvide para que fuimos rescatados y para que fuimos salvados. Para poder llevar, unirnos, unirnosle al Dios determinado de bendecir todas las familias de la tierra para poder llevar las buenas nuevas a quien no las conoce. ¿Tiene sentido? Y ese es el rol de nosotros, la iglesia. En estos versículos que le leí, desde Sem hasta Abraham, versículo 10 a versículo 26, cada uno de estos nombres tiene un parentesco biológico con Jesús. ¿Usted sabía eso? Cada uno de esos nombres en capítulo 11 están conectados con Jesús. De ahí viene Jesús, el descendiente de la mujer. Ahora, ¿cuál es el principio que veo ahí en esa primera sección? Que a pesar del pecado, en esas generaciones, personas afectadas por la muerte, afectados por el pecado, el pecado afectándoles en sus vidas, a pesar de cada uno de esos nombres, de 26, perdón, de 10 al 26, capítulo 11, 10 al 26, cada uno de esos nombres, a pesar del pecado que reinaba allí, a pesar de que el orgullo, es un principio que debes de aprender de la semana anterior y hoy, el orgullo es el inicio del pecado. Vimos a los que edificaron la torre de Babel, vamos a hacer un nombre grande para nosotros, que se hable grandemente de nosotros, que seamos famosos, no nos importa lo que Dios nos dijo, que nos dispersáramos por la tierra para reflejarle, vamos a hacer lo contrario, nosotros somos suficientes para establecer lo que es bueno, una ciudad, una torre y vamos a hacer nuestro nombre grande, una frente, una rebeldía contra Dios, completa, recuerda, el principio del pecado, es el orgullo del hombre, es lo que mató a Eva, es lo que mató a Adán, es lo que hizo caer a Nimrod, a cada uno de esas personas, en los 11 capítulos, que hemos estudiado, el orgullo nuestro, o tuyo, es el inicio del pecado, resulta, produce el fruto, del pecado, humildad, es a lo que nos quiere llevar, el Señor, bueno, mis hermanos, y mis hermanas, Dios está determinado, a llevar esa bendición, a todas las familias, de la tierra, a pesar del pecado, del hombre, Dios no depende, de nadie, Dios quiere utilizar, a muchos, en especial, aquellos, que les ha regalado, el regalo, de salvación, para utilizarlos, para llevar esa bendición, de salvación, a todas las personas, en las relaciones, que él y ella tiene, para que más y más personas, reciban las buenas nuevas, de que Dios ha cumplido, su palabra, por medio de Cristo Jesús, que las, los efectos del pecado, y de la muerte, que afectan a todo el mundo, y que los vemos en las calles, inclusive en nuestras propias familias, en Cristo, se echan para atrás, en Cristo, hay esperanza, y eso es el punto principal, Dios se determinó, bendecir las familias, a pesar del pecado, en el cual las familias, de la tierra viven, Dios no entregó a su hijo, para salvar solamente a buenos, Dios entregó a su hijo, para salvar a los malos, y usted y yo, somos malitos, que con los cuales, Dios tuvo gracia, misericordia, y la sigue teniendo, en Cristo Jesús, amén, muy bien, entonces, si, a pesar del pecado, del hombre, eso no debe, de parar, el hecho, de que Dios, quiere utilizarnos, para llevar, las buenas nuevas, a los demás, aquellos, alrededor de nosotros, mis hermanos, las promesas de Dios, siempre se cumplen, lo que Dios promete, Él siempre hace, porque Él es el creador, de todo, lo hemos visto, desde capítulo 1, Él es el creador, de todo, Él es el, el que lo sostiene, todo, y por el poder, de todo, todo se sostiene, Él ha prometido, que quiere, bendecir, las familias de la tierra, y que quiere hacerlo, a través tuyo, y a través mío, a través de nuestra iglesia, y lo va a hacer, contigo, conmigo, o sin ti, y sin mí, lo va a hacer, más vale, encontrarnos, obedientes, y apoyándolo, y no rebeldes, como los de la torre de Babel, tiene sentido, muy bien, ahora, determinado, a bendecir, todas las familias, de la tierra, independientemente, o a pesar, de las circunstancias, por el cual, estemos pasando, Él quiere usarnos, Él quiere usar, nuestra fe, y lo quiere hacer, a pesar, de las circunstancias, en las que estemos, pastor, si yo tuviera, un poquito más de dinero, si yo tuviera, un poquito menos pruebas, si yo tuviera, yo claro que estaría sirviendo, a pesar, de nuestras circunstancias, déjame llevarte, al versículo 27, versículo 27, va a decir, unos nombres, muy importantes, llega y dice, estas son las generaciones, de Tare, Tare, fue padre de Abraham, de Nacor, y de Arán, Arán, fue padre, de Lot, Arán murió, circunstancia, número uno, en presencia, de su padre, Tare, en la tierra, de su nacimiento, en Ur, de los caldeos, Abraham y Nacor, tomaron, para sí, mujeres, el nombre, de la mujer, de Abraham, era Sarai, y el nombre, de la mujer, de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca, y de Isca, pero Sarai, era estéril, circunstancia, número dos, y Sarai, su nuera, mujer, de su hijo, Abraham, salieron juntos, de Ur, de los calderos, en dirección, a la tierra, de Canán, llegaron hasta Arán, y se establecieron, allí, los días de Tare, fueron, doscientos cinco años, y murió, Tare, en Arán, circunstancia, número uno, Dios, vamos a ver, antes de la primera circunstancia, entonces, Dios determinado, de bendecir, las naciones de la tierra, por medio de Abram, por medio de Abram, a pesar del pecado, de las personas, que recibirían, la promesa de bendición, o del pecado de Abram, número dos, Dios está determinado, en bendecir, todas las naciones de la tierra, a pesar de las circunstancias, sobre las cuales, nació, o está en esos momentos, Abram, circunstancia, número uno, como se llamaba, el papá de Abram, necesito una ayuda, alguien que me lo lea ahí, Tare, Tare, en Josué, en el libro de Josué, y también en capítulo 31, de Génesis, dice, que Tare y Nahor, su hermano, adoraban ídolos, tenían ídolos, y se postraban, y los adoraban, y hacían sacrificios, a los ídolos, eso es completamente, la práctica de Canán, de los cananitas, de los filisteos, de Babilonia, de Asiria, todas las naciones, enemigas de Israel, practicaban ídolos, sacrificios, eran naciones paganas, y vemos, que el papá de Abram, es pagano, adora, tiene baales, tiene ídolos ahí, y los adora, en ese ambiente, es educado, Abram, y usted cree, que Abram, no le enseñó eso, digo que, Tare no le enseñó eso, a Abram, por supuesto, y Nahor, a sus hijos, y Abram, a sus hermanos, ese es el contexto, del que viene Abram, no necesariamente, él lo practicó, pero así creció, quiere decir, de que Dios, iba a utilizar a un hombre, y la fe de ese hombre, a pesar de donde venía, a pesar que era hijo, de alguien, que adoraba ídolos, a pesar de salir, de un lugar, de una tierra, donde todo el mundo, practicaba idolatría, los primos, los padres, todo el mundo, hacían ídolos, de todo, pero a pesar, de esas circunstancias, que fue lo que hizo, que Dios cumpliera, su promesa, la circunstancia, o que se resolviera, porque venía, de un contexto, súper santo, no, porque la promesa, de Dios se cumple, independientemente, de cualquier circunstancia, tiene sentido, pues utilizó, a alguien que venía, de ese contexto, utilizó a alguien, que cuyo papá, era un idólatra, y aún así, lo rescató, para que él, pudiera ser utilizado, para llevar la bendición, a todas las naciones, circunstancia, número dos, la esposa de Abraham, el receptor, de la promesa, de descendencia, por medio del cual, vendría, la semilla, de la mujer, es estéril, no puede tener hijos, quiere decir, no puede tener descendencia, como va a venir, la semilla de la mujer, segunda circunstancia, dependía, dependía, perdón, dependía, del cumplimiento, de la promesa, de un aspecto natural, como lo es la esterilidad, absolutamente no, la esperanza, está en que Dios, cumpla su promesa, que Dios, cumpla lo que promete, no en las circunstancias, visibles, tal y como está, tiene sentido, si Dios, ha dicho, yo, te protegeré, yo te amaré, yo te proveeré, yo te pastorearé, quiere decir, que el cumplimiento, de la palabra de Dios, no depende, de si mi, si mi prueba, es demasiado grande, o si yo me siento, demasiado bien o mal, depende de si Dios, quiere cumplir la promesa, o no, solamente, eso es lo precioso, de nuestro Dios, para que Él, cumpla sus promesas, para nosotros, sus hijos y sus hijas, dependemos, solamente, de su capacidad, y de su integridad, su integridad, usted ya la sabe, Él cumple lo que promete, y su capacidad, es infinita, entonces, nada más espera, el cumplimiento, de sus promesas, para usted y para mí, amén, las circunstancias, no establecen, ni limitan, en nada, lo que Dios, decide hacer, o no, lo que manda, es si lo prometió, o no, yo le aseguro, Dios no te prometió, riqueza, pero Dios, te prometió, provisión, yo te aseguro, que Dios, no te prometió, ausencia, de sufrimiento, pero constancia, de presencia, para ayudarte, a perseverar, en medio de todo, y Él cumple, lo que promete, muy bien, entonces, a pesar, de las circunstancias, del hombre, ahora, la tercera, la tercera, eh, idea, que veo allí, es en los primeros, tres versículos, del capítulo 12, Dios está determinado, en bendecir, todas las familias, de la tierra, trayéndole, las buenas nuevas, del medio, que Él va a utilizar, para qué, para poder, para poder qué, traer, el rescate, y la salvación, a todas las familias, de la tierra, que quiere decir, todas las familias, de la tierra, el pastor, está diciendo, que toda la humanidad, se va a salvar, y va a aceptar, la salvación, no, está diciendo, que de todos los tipos, de gentes, que existen, en la tierra, Él va a sacar, familias, de sus grupos, y van a creer, y van a unirse, a la iglesia, van a aceptar, la promesa, de bendición, y el cumplimiento, en Cristo Jesús, y se van a unir, a la iglesia, pero para eso, Dios, quiere usar, la fe obediente, mira, el versículo 1, versículo 1, del 12, dice, y el Señor, dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa, de tu padre, a la tierra, que yo te mostraré, Dios quiere, utilizar, a un hombre, con el contexto, que les expliqué, con la circunstancia, su esposa, que les conté, o que les mostré, y quiere utilizarlo, para llevarlo, y llevarlo, a un lugar especial, que él le va a entregar, para que ahí, en ese lugar, él pueda mostrar, a Dios, y pueda mostrar, por medio de su fe, obediente, a Dios, y de esa manera, ser de bendición, para otros, y le está pidiendo, que lo abandone, todo, que abandone, dice, mira lo que dice, el versículo, abandona a tus parientes, abandona la casa, de tu padre, abandona tu tierra, todo lo que le es, conocido, todo lo que es amado, todo lo que él tiene cerca, todo lo que ha recibido, todo lo que le pertenece, por herencia, que lo abandone, para Dios, poder, bendecir, todas las familias, de la tierra, y lo que sabemos, es que este hombre, lo que hace, es que su fe, está en que, su fe, está, en lo que él puede ver, será, yo puedo ver, que el lugar, donde me quiere llevar, es lindísimo, yo puedo ver, de que en realidad, no me va a hacer falso, falta nada, yo puedo ver, que todos los que dejo, aquí atrás, van a estar bien, no podía ver, nada de eso, simplemente, lo que hace, es una obediencia, ciega, su esperanza, no está, en lo que puede ver, en si tiene, la respuesta, a las preguntas, y los temores, que se levantan, para obedecer, antes de obedecer a Dios, su esperanza, está, en que Dios, va a cumplir, lo que promete, en que Dios, es fiel, a lo que promete, está, su esperanza, está puesta, en la fidelidad, de Dios, no en las circunstancias, que están, enfrente de él, y por eso, puede hacer, lo que puede hacer, saben mis hermanos, la esperanza, se expresa, por medio, de una fe, obediente, donde está puesta, tu esperanza, donde está puesta, mi esperanza, por medio, de una fe, obediente, quiero hablar, a los padres, aquí presente, los que somos papás, o si, tuvieras el sueño, de un día, ser papá, un potencial papá, aquí presente, que es lo que pasa, que el, lo primero, que quisiera, aplicar a nosotros, padres de familia, es que la esperanza, nuestra esperanza, la vamos a expresar, si tenemos esperanza, en Dios, si tenemos fe, en Dios, si nuestra fe, está sólida, puesta, sólidamente, solamente, en Dios, esto se va a expresar, por medio, de una que, una fe, que obedece, a Dios, un padre, de familia, que un, un papá, que vive, en desobediencia, a Dios, no tiene, su esperanza, puesta, en Dios, el que tiene, una esperanza, puesta, en Dios, vive, de una manera, obediente, a Dios, tiene, 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 conexión, esas dos cosas, si tu esperanza, está en Dios, practicas, una fe, obediente, el papá, el papá, el mejor, regalo, que le puedes, dar, a tus hijos, es el testimonio, de una fe, obediente, porque ahí, es donde ellos, van a ver, donde está puesta, tu esperanza, no está puesta, tu esperanza, en si las cosas, salen bien o mal, si salen bien, gloria a Dios, pero si salen mal, la esperanza, está puesta, en la fidelidad, de Dios, que te va a permitir, avanzar, por medio, de cualquier circunstancia, cuando ellos, ven eso, cuando nosotros, por gracia, les permitimos, ver eso, entonces, ellos, lo que van a querer, es tener que, la misma esperanza, que tenemos nosotros, si, el testimonio, que les damos, es una fe, obediente, eso, los va a apuntar, a la fuente, de nuestra esperanza, esa, esa es la labor, número uno, de todo padre de familia, pero hoy, a los papás, ese es un honor, que tenemos, el honor, que tenía Israel, el honor, que tuvo Israel, el honor, que tiene la iglesia, el honor, que tuvo Abraham, de testificar, a donde está puesta, su esperanza, y hoy, como regalo, te quiero dar, esa salud, que viene de la Biblia, tu esperanza, está, en la fidelidad, que Dios, tiene, para con su propia palabra, Dios es celoso, de su propia palabra, y Dios es, capaz de cumplirla, si le mostramos, a los nuestros, que nuestra esperanza, está puesta, en la fidelidad, de Dios, los apuntamos, a que practiquen, lo mismo, que nosotros, practicamos, una fe, que obedece, la palabra de Dios, y eso, lo que hemos venido, aprendiendo, fuimos creados, para vivir, de manera dependiente, para mostrar, la imagen de Dios, a aquellos, que nos aman, y aquellos, que amamos, y ese se vuelve, la primera, práctica, de este principio, que, no, que Abraham, va a testificar, a todos, de una manera, ejemplar, ahora, la promesa, de Dios, la promesa, de Dios, se va a cumplir, a través, de la fe, obediente, de Abraham, mira, el versículo 2, dice, 12, 2, haré de ti, una nación grande, mira, que interesante, haré de ti, una nación grande, como, 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 como va a suceder, por medio, de su descendencia, pero si la esposa, está estéril, entonces, quiere decir, que a pesar, de que él sabe eso, tiene la promesa, de Dios, sabe que es imposible, físicamente, biológicamente, pero él va a proseguir, él va a proseguir, porque su esperanza, no está en que, en si ella puede o no puede, es que Dios lo prometió, y eso le toca a él, entonces, Abraham va a vivir su vida, con fe, haciendo las decisiones, que tiene que tomar, sabiendo que va a tener, una descendencia grande, a pesar de las circunstancias, presentes que tiene, porque eso se lo deja a Dios, su esperanza está, en que Dios cumplirá, que Dios proveerá, y Dios resolverá, porque eso fue lo que prometió, tiene sentido, mira ahora lo que dice, sigue el versículo 2, te haré una nación grande, dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, los descendientes serían tantos, como las estrellas del mar, las estrellas del cielo, perdón, aunque su esposa es, estéril, y dice que le promete, que por medio de esa descendencia, su nombre se haría enorme, Pablo nos dice, que la descendencia, esas estrellas en el cielo, eran todos los, todos los cristianos, creyentes en Cristo Jesús, eran los descendientes, de Abraham, y porque Cristo, en el Nuevo Testamento, siempre fue conectado, con Abraham, el nombre de Abraham, se hizo enorme, por eso nosotros, en las escuelas dominicales, hasta tenemos cantos, el padre Abraham, sería bendecido, pero miro, ahora mira, mira, mira lo que dice el versículo, dice algo más, y serás bendición, Abraham sería bendecido, para que fuera bendición, para otros, entonces, de nuevo, la promesa de Dios, se va a cumplir, a través de la fe, obediente de Abraham, no si Sara, puede proveer descendientes, o no, para utilizar, la fe obediente, de Abraham, para que siga, obedeciendo a Dios, a pesar de que Sara, es, Sarai, perdón, es estéril, a él lo que le toca, es seguir, reflejando a Dios, porque fue creado, a su imagen, le toca obedecer a Dios, mostrar a Dios, eso es lo que le toca, a Abraham, este principio, nos aplica a nosotros, también, mira los dos, el primero, tu esperanza, y la mía, tiene que estar, tiene que estar puesta, en el cumplimiento, de Dios, de su palabra, todas las promesas, para nosotros, los creyentes, de la iglesia, se van a cumplir, en el tiempo, y en la manera de Dios, mientras tanto, vivimos en fe obediente, número dos, la promesa de Dios, se va a cumplir, utilizando nuestra fe obediente, lo que tengo, lo que soy, lo pongo al servicio, del Señor, y por medio de eso, Dios lo utiliza, para poder llevar la bendición, a todas las familias, de la tierra, bendecidos, mis hermanos, para hacer de bendición, a todas, las familias, de la tierra, mira el versículo 3, el último, y con esto, voy cerrando, dice, bendeciré a los que, te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, eso se lo está diciendo, a Abraham, no a ti, a mí, que está queriendo, decir con eso, le está diciendo, Abraham, estoy tan determinado, de hacer, de llevar la bendición, que he prometido, a todas las familias, de la tierra, que el que se meta contigo, se las ve conmigo, el que te bendiga, lo bendigo, y el que se oponga a ti, Abraham, me lo pongo a él, Dios estaba comprometido, con ayudar a Abraham, a que se cumpliera, su promesa, y eso es lo que le dice a él, pastor, pastor, ese texto quiere decir, de que si Abraham, fue llamado, a abandonar, todo lo que tenía, Dios también, me tiene a mí una promesa, y me tiene a mí también, un llamamiento, de abandonar, todo lo que tengo, e irme a hacer, lo que él quiere que yo haga, mi querido hermano, absolutamente no, eso es el llamado, que Dios le hizo a Abraham, eso fue lo que le pedió, dos a Abraham, eso es lo que el texto, está enseñando, no dice, que el llamado es para todos, este llamado específico, de ir de un lugar a otro, es para Abraham, ay pastor, está seguro, bueno entonces, que todos nos están llamando, ir a Arán, a todos nos están llamando, ir allá, a Canaán, donde en estos momentos, la paz no está muy buena, si vamos a obedecer algo, lo obedecemos todo, no, eso no es lo que está enseñando, el texto, lo que está enseñando, el texto, es, que Dios cumplió, su promesa, utilizó a Abraham, a seguir al pie de la letra, su mandato, y así fue como él, utilizó esa fe, para cumplir, la promesa de bendición, hoy, el llamado es a la iglesia, Mateo 28, versículo 19, he aquí, que yo los envío, vayan, he aquí, que toda autoridad, me ha sido dada, tanto en el cielo, como en la tierra, Jesús, palabras de Jesús, a sus discípulos, en representación, tuya y mía, de la iglesia, he aquí, que toda autoridad, me ha sido dada, tanto en el cielo, como en la tierra, minutos antes de ascender, les dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, de todas, las naciones, quiere decir, de todas las familias, de la tierra, de todos los tipos de gentes, vayan y hagan discípulos, dentro de ellos, tienen que ir donde ellos, no esperar a que vengan, vayan donde ellos, bautícelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñenles, todo lo que yo, les he pedido, a hacer, al final, les da una promesa, y es aquí, que yo voy a estar con ustedes, hasta el fin, de los tiempos, los está enviando, envió a la iglesia, para llevar las buenas nuevas, de que Dios ha cumplido, la promesa de bendición, en Cristo, Cristo, y que todo aquel, que crea, en la muerte de Cristo, por el perdón, de sus pecados, en la resurrección, de Cristo, para poder, vencer el poder, del pecado, de la muerte, todo aquel, que crea eso, recibirá, el regalo, de salvación, pero el regalo, también de comunión, el regalo, de la presencia, de Dios, en sus vidas, el regalo, de la regeneración, volver a nacer, tener un corazón, nuevo, tener un corazón, que ahora si desea, vivir y quiere y puede, vivir de una manera, dependiente, un corazón, que tiene la capacidad, de batallar, con su propio pecado, y cambiar, para la gloria de Dios, pero un corazón, que está comprometido, con la misión de Dios, de seguir, llevando las buenas, nuevas de bendición, a todas las familias, de la tierra, quiere decir, mis hermanos, que si nuestra esperanza, está puesta, en el cumplimiento, de Dios, de Dios, de su propia palabra, que va a llevar, la bendición, el cumplimiento, de la bendición, a todas las familias, de la tierra, usted y yo, nos tenemos que subir, en ese bus, estar subidos, en ese bus, no volvernos, un club social, ni volvernos, un country club, que lo que nos importa, son las circunstancias, personales, de nuestras familias, o las situaciones, personales, de las familias, de las personas, que más conocimos, en la iglesia, pero comprometidos, en hacer discípulos, de todas las naciones, empezando con nuestros hijos, comprometidos, a volver los discípulos, de Cristo, como se hace eso pastor, bueno, venga, nos sentamos, y nos entrenamos, el uno al otro, para decirle como, los traemos, a la iglesia, nos metemos, en la iglesia, somos los primeros, en estar en la iglesia, no nos tienen que rogar, venir a la iglesia, venimos constantemente, para crecer, en la palabra de Dios, traemos a los nuevos, para que puedan, perdón, a los nuestros, para que puedan crecer, en la palabra de Dios, vemos a ver, alrededor de nosotros, primero, antes de irnos a Egipto, a ser discípulos, vemos a ver, como podemos llenar, estos espacios pasivos, con quien, que tal tu papá, es un creyente en Cristo, que tal tu mamá, que tal tu jefe, que tal tus empleados, que tal tu vecina, o tu vecino, que tal, esa persona, exactamente, que estás pensando, que te ha dicho, no diez veces, la puedes traer aquí, las puedes traer, tal vez, algunos te van a aceptar, venir un domingo, contigo, con toda la familia, tal vez un día del padre, un día de la madre, sale hasta con regalo, podría ser, el próximo diciembre, cuando hacemos actividad, con niños, que tal, a un grupo, eh, DNA, que tal, si tu te unes, a uno primero, y abres el espacio, para poder llevar a alguien, a esos grupos, que tal el próximo grupo, de mujeres, el desayuno, que hace, las mujeres, el estudio mensual, llevar, tu reservar, si estás comprometida, con esa misión, te, te reservas la fecha, para no solamente asistir, pero también, para llevar a alguien contigo, que tal el desayuno, de los hombres, cada dos meses, lo reservas, en la, no solamente dices, si, 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 yo voy a ir, no, no te comprometes, y cumples, y vienes, y traes a alguien, y tomas tu rol, tomas tu rol, en que la bendición, llegue a todas las familias, de la tierra, en especial, aquellas que están, en el marco, de tus relaciones, mis hermanos, no hay hijos pasivos, solo hijos desobedientes, o estás activo, o estás en desobediencia, o estás activa, o estás rebelde, ¿a dónde está puesta tu fe? ¿a dónde está puesta tu fe? ¿en dónde está tu esperanza? si Dios dice, que va a cumplir, que Él va a cumplir, la promesa, de llevar la salvación, a todas las familias, de la tierra, Él quiere utilizar, fe obediente, y eso es lo que quiere, es que todos desarrollemos, para que juntos, llenemos, esta iglesia, ¿con qué propósito? para que conozcan a Cristo, para que conozcan, al Dios de bendición, y es allí, donde Dios, nos quiere llevar, ¿sabes? todo lo que tienes, todo lo que eres, Dios te lo ha provisto, simplemente, como un mayordomo, no como un rey, que posee, pero como un mayordomo, que sabe que Él, no es el rey, sino que es simple, un administrador, para poder utilizarlo, todo, para la gloria de Dios, y ese todo, es la misión, de esta iglesia, la misión de esta iglesia, es hacer discípulos, que hagan discípulos, esa es tu labor, y esa es mi labor, no es cierto, que es la labor, de los pastores, es la labor, de cada miembro, de la iglesia, presentarse, para hacer discípulos, entre los suyos, discípulos, que hagan más discípulos, y para eso, Dios, en esta serie, el Dios de bendición, quiere bendecir, todas las familias, de la tierra, pero no es cierto, que quiere utilizar, a Manrique Salazar, quiere utilizarte, a ti personalmente, directamente, siendo tú, la herramienta, que va a traer, a una persona, a los pies de Cristo, y traerle, el cumplimiento, de la promesa, en Cristo, a esa familia, de la tierra, mis hermanos, quiero, invitarte, como un reto, personal, a todos los padres, de familia, a todos los miembros, aquí presentes, de la iglesia, Emanuel, encuéntrate, no siendo, siendo, oidor, de la palabra, de Dios, pero hacedor, de la palabra, de Dios, y recuerda, practica, una fe obediente, una fe, que muestre, que muestre, que tu esperanza, no está, en las circunstancias, ni en las personas, ni en tu capacidad, para presentar el evangelio, que tu esperanza, está puesta, en que Dios, cumple lo que promete, y ha prometido, utilizarte, te ha dado el mandato, de hacer discípulos, dentro de la tierra, para su gloria, amén, quiero pedirle, a los padres de familia, ahí donde están, si pueden ponerse de pie, a los papás, ahí donde están, si pueden ponerse, de pie, quiero orar, por ustedes, mis hermanos, con respeto, y con humildad, si usted vino, con ese papá, o ese papá, usted lo quiere mucho, pues póngasele al lado, y ponga sus manos, ahí, a la par, o en los hombros, respetuosamente, de ese padre, para que también, tú puedas orar, por él, amén, vamos ahora,